Pero mejor por motivación, para cortar la rocha. Bueno, yo creo que más allá del rival, lo primero que tenemos que hacer es ser muy conscientes de la situación en la que estamos. Una situación en estos momentos un tanto comprometida, ¿no? Lo primero que hay que hacer para salir de aquí es ser muy conscientes de dónde estamos y a partir de ahí intentar sumar cada uno para ir hacia arriba. Es verdad que a nadie se le escapa que el partido contra Madrid o Barça, por sus números, son partidos muy complicados. Pero bueno, la típica frase esta de que no tenemos nada que perder no la comparto ni mucho menos. Tenemos tres puntos que perder, importantísimos, y en ese sentido tenemos que hacer todo lo posible por ganarlos, por recuperar esa sensación de un equipo sólido y por intentar ganar el partido porque estoy convencido de que lo podemos hacer, que va a ser difícil, pero que lo podemos hacer. La semana pasada también.